¿Cómo ser lo mismo y no tener la niña de mi propia identidad? Ser uno mismo es aceptarme como soy hoy, pero también aceptar que pueden surgir cambios y que los cambios son una oportunidad para crecer. Es ser crítico con la realidad, exponer lo que me gusta y lo que no, no permitir que los demás se adueñen de nuestra vida y defender nuestros ideales, cueste lo que cueste. En este mundo, ser uno mismo es un privilegio. Un privilegio del cual no me quiero quedar afuera, o un privilegio que quiero tener. Hoy, frente a ustedes, doy un paso adelante y me acepto. Con mi pasado, con mi presente, con el futuro que veo para mí, con mis mambos, con mis virtudes. ¡Así soy! ¡Y me encanta! ¡Gracias! 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 Ya estuve en la oscuridad No lo ven, no te ven, no te quieren como estás Me acostumbré a este lugar Será mejor, tal vez, porque así nadie te querrá Pero empiezo a jugar, nadie me perderá mejor Porque ahora es más Cuando creas que ya no puedes más Recuerda que aquí estoy, vamos a luchar Con heridas o no, a mí me van a escuchar ¡Así soy! No mires para atrás El pasado está, pero una y más Ya no quiero que el miedo me frene frente a ti ¡Soy así! Oh 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 Si te han muerto la voz, hoy vamos a vivir. Ya no te verán llorar, ya no me van a agachar. Hoy vamos a gritar, mamá te digas que ya no puedes más. Tranquiles hoy vamos a luchar. Con heridas o no, a mí me van a escuchar. Así soy, no me vives para atrás. He basado esta pelota y más. Ya no quiero que el miedo me frene frente a ti. Soy así. Así soy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!